Entramos a la información. Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos presuntos responsables de haber asesinado a un hombre en Quito. El crimen, cuyo móvil sería el robo, sucedió en el barrio Los Pinos, al sur oriente de la capital. El trabajo de los investigadores de la DINACED arrojó buenos resultados, aprovechando la flagrancha y luego de ubicar a los dos sospechosos cuando circulaban a bordo de la misma motocicleta que utilizaron horas atrás, el caso tomó forma y los cabos se ataron. El ciudadano había salido con la esposa a caminar en el sector, en donde es interceptado por una motocicleta con dos ocupantes. Los sospechosos ni por enterados que eran buscados por asesinar a un hombre de aproximadamente 50 años de edad en poder de los detenidos encontraron un arma blanca tipo cuchillo y dos celulares cuya procedencia no lograron justificar. Al parecer lo robaron en la mañana, es decir, seguían en sus andanzas. Y lo que se puede darse cuenta es que ellos estaban delinquiendo nuevamente. En menos de 24 horas, agentes de la DINACED lograron resolver el caso. Los sospechosos fueron ubicados en la misma motocicleta que habrían utilizado horas atrás para cometer el crimen. Por las características entregadas por la compañera sentimental del oxiso, aparentemente eran los responsables del crimen. El uno conducía el vehículo y el copiloto fue quien supuestamente tiró del gatillo. La señora, de forma presencial, logra identificar a los dos causantes como los participantes del hecho. El móvil respondería al robo, el oxiso al percatarse. Lo que iba a pasar corrió y eso generó que uno de los detenidos supuestamente dispare. Los delincuentes no se tomaron la molestia de ir en busca del celular, prefirieron huir. Lamentablemente puso resistencia y sale corriendo. A lo que sale corriendo, este ciudadano que se encuentra hoy detenido, le propina un disparo en la espalda. Con los dos sospechosos detenidos y la motocicleta, faltaba el arma de fuego en el sector de la ferroviaria. Allanaron con el apoyo de elementos del GIR 4 viviendas. El revólver que presuntamente usaron no apareció. En Quito informó Iván Casamero.